¡Suscríbete al canal! Aquí lo tengo para reseñar y comentarles cómo me pareció a mí, que la botella está bien bonita, chicas, miren qué bonita está, pues es un avión, es un avioncito, ¿no? ¡Qué precioso! Y tiene atomizador, yo pensaba que era nada más como tipo colonia y huele fuertísimo cuando nada más te acercas aquí. Ok, chicas, bueno, vamos a atomizar por acá, miren, muy bueno el atomizador, y huele súper fresco, es demasiado fresco, muy fresco, desde el primer momento que tú atomizas este perfume es fresco, en el primer momento es totalmente fresco, Es súper varonil, muy varonil, chicas, huele a joven, es muy juvenil, inspira muchísima alegría, da alegría, chicas, esta fragancia da alegría, juventud, energía, mucha energía, chicas. Es para una persona, un chavo, un chico, muy, muy alegre, muy divertido, fresco, limpio, lleno de vida, de energía, de alegría, es un poquito en las notas de corazón como que tiene un poquito de herbal, algo ligero, pero muy ligero, chicas, no, esa hierba que es luego amarga, no, es herbal, pero, pero fresco, rico, no, no es este, no es amarga, no, 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 no. Ok, bueno, huele delicioso, a mí me encantó, huele muchísimo a limpio, huele algo como, bueno, algo parecido a un fabuloso, chicas, al fabuloso de lavanda, no sé si contenga lavanda, mis niñas, oigan, creo que no saqué, o déjenme ver ahí porque el catálogo no lo traje, chicas. Este, no sé si contenga lavanda, pero yo lo encuentro un poquito como si fuera el fabuloso de lavanda, el fabuloso de aroma lavanda, chicas. Es floral, este es fresco floral, es muy delicioso, chicas, huele muy rico, huele a limpio, huele muchísimo a limpio, es, es, tiene esas notas de las de, que son siempre muy conocidas en las colonias para caballero, chicas. O en los, en las cremas para afeitar, en las cremas para afeitar de caballero, es muy muy parecido a esas notas que siempre cargan esas, tanto el gel para caballero, shampoo para caballero, desodorante para caballero, ese tipo, esa nota, la encuentro que, que siempre se percibe en las demás, en las de, en los demás productos y en demás presentaciones que sean para caballero, chicas. Tiene esa misma nota que tú la puedes encontrar en un shampoo para caballero, en una afeitadora para caballero, crema afeitadora, perdón, crema, no, una afeitadora, una crema, este, para afeitar para caballero. Huele mucho, mucho a hombre, huele a hombre, esto es hombre, es muy varonil, es, huele mucho a caballeros, chicas, ok. Bueno, mmm, en las notas de fondo, ya en lo último que se, que encontré, lo encuentro muchísimo, muy fuerte a jabón, chicas, a jabón, a jabón para bañarse, jabón de tocador, a jabón, a jabón de baño. A eso huele en las notas de corazón. Es muy rico, es muy fuerte, está potente el aroma, mis niñas, en mi piel a mí me duró, en, eh, más bien percibiéndose a una considerable distancia, eh, dos horas, chicas, solamente dos horas. Está muy potente, pero sí, nada más me duró dos horas, chicas. Cuando tú te acercas en la piel, es cuando sí todavía logras percibir, incluso a las cinco horas, todavía se percibía ahí, por ejemplo, un levecito aroma a este perfume. A las cinco horas, chicas, pero que ya lo percibas así a tu alrededor, ya no, ya no tanto. Bueno, mis niñas, este yo lo, también lo probé con mi novio. Todo lo que les voy platicando, lo que les voy contando es lo que yo le percibí en su piel, en la piel de él, ¿vale? Y, bueno, a él le duró muy poco, como siempre, las fragancias de Arabella no le duran nada. Una hora, apenas se alcanzó la hora, chicas, una hora, no le duró nada, chicas, nada. Este, en la ropa es donde huele un poquito, dura un poquito más y huele, pues, como si fuera jabón en la ropa, así, así lo percibí. Bueno, mis niñas, es muy, muy primaveral y veraniega, muy primaveral y veraniega esta fragancia, yo así la encuentro. Que podría también ser, este, algo, también utilizarla, bueno, ¿saben qué? Yo siento que es para cualquier estación también. Es muy, 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 muy versátil. Me gusta eso, que se puede combinar con cualquier estación, con cualquier edad, para cualquier edad, cualquier estación, para cualquier hora del día también, día, noche. Me encanta eso. Ok, voy a ver si tengo aquí el catálogo, chicas, para decirles las notas. No, chicas, ya tiré el catálogo, bueno, la hoja del catálogo donde venían las notas, se las estaré poniendo por aquí. Qué familia olfativa y qué notas tiene esta fragancia. A mí me encantó muchísimo, huele riquísimo. Es la segunda fragancia que me encanta tanto, después del Gonzoc, la verdad es, casi se la van dando, ¿no? Casi se la van dando el Gonzoc y esta. Me gustó mucho, mucho esta, pero el problema es ese, el que no dura. Ese es el único detalle, la fijación de los perfumes. Y pues bueno, mis niñas, espero que les haya gustado este videíto y esta reseña, que les haya servido de algo la información. Les digo, la información que les estoy proporcionando es lo que le percibí en la piel de un caballero, o sea, mi novio. Entonces, espero que sea lo más acertado, ¿vale, mis niñas? Y pues nos vemos en la siguiente reseñita de perfumes. Bye. Bye.